¡Suscríbete al canal! 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 No, te vuelvas, amiguillo Habubu, habubu No mata a la abeja, el chabón Cuidado Habubu, habubu Habubu No tengo idea de lo que voy a hacer, chicos Lo hago porque ustedes me dijeron que sirve, sino Capaz que no sirve No recomiendo que sigan este Willorder en casa, dude Habubu, habubu Lástima que no pude robar el sentin Habubu, habubu Apa saksana ni kagindan? Apostle Apa saksana ni kagindan? Apostle Habubu, habubu Siap Habubu, habubu Siap Apa saksana ni kagindan? Siap ¡Uy, boludo! ¡Son redes psicodélicos los sonidos de los buches! ¡Ablblblblblbl! ¡Ablblblblbl! ¡Uy, ya llegué a feudal! ¡Uy, boludo! ¡Estoy recontraperdido! ¡Abubu, abubu! ¡Es verdad que llegaron a las chapas! ¡Mirá, hubiese salido antes! ¡Guata, guata, guata! ¡Uy, boludo! ¿Qué es esto? ¡No, es terrible, es terrible! ¡Es muy rápido! ¡No me lo esperaba, chicos! ¡Uno es un juego distinto! ¡No me lo esperaba, chicos! ¡No me lo esperaba, chicos! ¡Ayudés, mariու! ¡No me lo esperaba! Eso es todo malo de su parte, no tiene que hacerse cifre Si se cuidan, yo tengo que hacerse cifre Si tengo tres tifres Si se cuidan y no me tooth Si se cuidan, yo tengo que hacerse cifre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? 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 Si Para unamente Queda Queda ¿La información? ¿Vale? OK Me gusta, me gusta eh Ay, gracias, gente Me están haciendo descubrir otra serie Que me encantan, oh my god Che, amigo Alto potencial los malayos, eh Alto potencial Pasé 22 pop 22 pop a los 9 What the fuck O sea, este minuto Es cuando vos supías más o menos con 20 pop Es terrible Es terrible para jugar agresivo, eh Faltaron elefantes Es la serie preferida de pinche Me gusta probar sin hoyos Como decía la abuela, yo me encasillo en una cosa Y por ahí está mal, pero Porque estoy acostumbrado a jugar eso, pero Ahí sí que están muy OP, ¿no? Esta Esta me parece una de esas, ¿no? De hecho, pie con 22 Que 22 es una eco súper prolija ¿Y qué pasó? Llegué tarde O sea Tenía que haber hecho el cuartel antes Tendría que haber metido el cuartel antes Para tener las milicias antes Para llegar antes a la base del otro Pero no me esperaba que llegue tan rápido, eh Se puede mejorar la estrategia Está transmitiendo Chris también ¡Ah! ¡Ah! ¡My God! Chris me odia Bueno Chicos Estoy probando Chris, mil perdones Amigo, no te enojes Que se sube muy rápido Pero la eco te puede fallar Porque el paso es muy rápido ¿Te puede fallar? No sé si te puede fallar Tenés un montón de aldeanos Bueno Chicos, me voy a compartir un rato con Dani Ahora siete y media te voy a quedar una clase Y a la noche tipo diez Vuelvo para jugar un ratito al Resident Evil Hoy es viernes de Resident Evil Así que a las diez volvemos Si está Chris ahí Lo vamos a reivindicar a él Para que no se nos enoje ¿Está Chris o se fue? Está Chris, está Chris buscando Bueno Chris Lo único que tenés que hacer Es entretenerme a la gente No estés calladito Divertíme a la gente Charlale Tirale algún chiste Si no le querés chiste No le tiré Pero charlame a la gente Entreteneme al público Chicos, los que están ahí Gracias por Gracias por el aguante Nos vemos El que tiene ganas de ver Resident Evil Nos vemos en cuatro horitas Tres horitas A las diez de la noche Argentina Vamos a cagarnos hasta las patas Estamos con el tercer monstruo El morió Morió un bicho que va por el agua Así que nada Nos vemos Gracias por el aguante Gracias por hacerme probar cosas nuevas Y probar otras civilizaciones Nos vemos a la noche Chicos Javi Vos Javi no podés decir que no Vos tenés que estar Porque vos me ayudás a pasarlo Así que vos Javi obligado Saludos Juanjo amigo Nos vemos Ahí estamos Se van con Chris Denle su cariño Y Chris entreteneme a la gente Dale show Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video